Estamos con Marcos Arreche, de Protección Civil. Bueno, Marcos, se viene la semana que viene el K-42 y ustedes están trabajando de cara al operativo de seguridad. Sí, ¿qué tal? Bueno, como todos los años, una vez más, y por suerte, ¿no?, esto de tener ya la fecha como una fecha tan importante para lo que es el movimiento que tiene la localidad, en la previa de lo que sería la temporada de verano. Y, bueno, este año, con la ansiedad de que es un poco la prueba piloto de lo que el año que viene nos estaría posicionando como mundial de trail running, ya ha sido presentado, Villa Langostura, y a través de la empresa Patagonia Eventos. Este evento que supera cualquier expectativa, los que tenemos posibilidad tanto de haber competido en otros lugares como haber participado en eventos así que son de nivel internacional. Realmente lo que es el K-42 en Villa Langostura es un evento que marca la gran diferencia de lo que sería la organización de un evento internacional como es una carrera de montaña. Y, bueno, como siempre lo charlamos, Andrés, esto de tener nosotros la posibilidad de hacer nuestro aporte desde el municipio y colaborar en este evento, hace que, primero, tengamos un gran aprendizaje, ¿no?, porque tenemos la posibilidad de trabajar con profesionales de muchos lugares. Viene el equipo del Servicio de Emergencias Médicas de Neuquén a través de su directora, que es la doctora Ortiz Luna, y todo el equipo que trabaja con ella, este año incorporando lo que serían los médicos en montaña. Que son parte del CIEN, personal entrenado y capacitado para trabajar en montaña. Todo el equipo de Nómades a cargo de Fabián Fase, quien ha presentado un protocolo de estándares de seguridad que realmente está con normativas internacionales. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con también lo que te decía, ¿no?, en la parte de la protección civil colaborando y la Secretaría de Seguridad. Hoy tenemos una reunión a las 19.30 con los organizadores de la carrera para ultimar algunos detalles que tienen que ver con los cortes de tránsito, a través de tránsito municipal. También va a estar la directora Patricia Contreras y Gabriel Ormeño, quien está a cargo de la Secretaría de Seguridad. Así que, bueno, ultimando esto que te decía y ansiosos de que una vez más nos visiten. Este año vamos a tener, creo que el cupo está por arriba de los 2.000 corredores, así que me parece que va a ser una competencia que va a ser muy colorida. Marcos, nos contaba Alejandro Curiluc que para esta edición había unas modificaciones en el trazo este año por una cuestión de que, bueno, había muchos lugares que pasaban por terrenos particulares. ¿Cómo recibe esto protección civil de cara a la parte de seguridad, no? Mirá, en el marco puntualmente de lo que tiene que ver con el circuito, ha habido modificaciones, lo que sí tenemos clarísimo, por lo menos que estamos afectados hace tantos años al evento del K-42 y del K-15, que va a ser el que va a sufrir la mayor cantidad de modificaciones, que transcurre por los mismos lugares. En realidad pasan un poco más al norte, un poco más al sur, en algunos sectores, pero en realidad confluyen en el mismo lugar el circuito y el recorrido y lo que sí es importante que, y esto está bueno que es la pregunta, porque lo que se tomó muy en cuenta es que el operativo de seguridad no se modifique. El corredor, que en realidad lo que va a encontrar es que quizás antes ingresaba por un lugar al sendero y ahora ingresa por otro, o las salidas son diferentes. En el transcurso del recorrido la seguridad está pensada y está protocolizada para que en caso de que tiene que haber una evacuación y demás, los tiempos de traslado y socorro sean los mismos. Entonces, si bien es verdad que lo que se modifica es la localidad y sobre todo en lo que es la parte del ejido municipal, digo, se modifica porque está creciendo, Angostura está creciendo, tenemos lo que es la ruta de circunvalación, esto que decías vos recién, el hecho de que se atraviesan lugares que son sendas que pasan por terrenos privados, en algunos casos para no tener conflictos o no generar un inconveniente, lo que han decidido los organizadores de la competencia es tratar de no afectar a los terrenos privados y por eso se busca esa modificación. No creo que sea un inconveniente en realidad para lo que tiene que ver con la seguridad.